Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Buenas noches, Juan Carlos. Ahí el señor Toledano me carga con el buenas noches. Ellos, buenas noches, buenos días. Está bien. Bueno, señores... Es de boca. Es de boca. Está bien, tiene derecho a ser boca. Hay gente que nace para sufrir y gente que nace para festejar. Y tiene que ser así la vida. Juanca, hoy tenemos un día con muchas noticias, muchos invitados y el concurso de intérpretes ya en la ronda semifinal de hoy, de este miércoles. Y los dos siguientes salen los seis finalistas de La Ventana. Sí, te presentamos ya, si querés. Hoy nos acompaña Rubén Pontoriero, es abogado creyente en la causa expropiaciones, es abogado de Fiscalía de Estado y Matías Espejo, que es el intendente de Jacho. Bueno, vamos rápidamente con la noticia del día, porque hoy se produjo un hecho que fue realmente una noticia que trascendió incluso la Argentina. Fue noticia en todo el mundo. Sí, sí. Confirmaron la condena a Cristina Fernández, seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos e inhabilitación perpetua. Bueno, este tema da para conversarlo incluso a lo mejor, tal vez un poco con Rubén Pontoriero, porque ella puede apelar todavía ante la Corte. Sí. Y además de apelar... No, no es una apelación, es un recurso extraordinario. Un recurso extraordinario. Sí. Tiene creo que 10 días hábiles. 10 días hábiles para interponer. Y la Corte puede tener en cualquier momento o cualquier año puede dictaminar, o no. El artículo 405 del viejo Código, bueno, el Código Procesal, sí, es viejo ya porque ha sido suplantado por el Código Federal, establece que la interposición de cualquier recurso se tiene que otorgar con efecto suspensivo. Es decir, el recurso extraordinario es un recurso específicamente contemplado dentro de ese articulado, entonces es con efecto suspensivo. La Cámara lo que hace es un análisis de admisibilidad formal. Entonces, si lo admite la Cámara, lo eleva inmediatamente para la Corte. Y la Corte no tiene plazos para... No tiene plazos. ¿Y ahí quedan después tribunales internacionales o no? No, no, ya... Ya no, ahí termina. Hay sentencia firme y ya no hay... Vamos a otra parte. Si ella, porque seguramente ella preside... Pueden apelar también de la otra parte, pueden decir, apelar por más años. Sí. Ella es la presidenta del Partido Justicialista y hoy no asoma a nadie como candidato que pueda hacerle sombra. Ahora, creo que en mayo se tienen que definir las candidaturas a legisladores nacionales. Si ella se presenta como candidata, cualquier sentencia se interrumpe, porque estamos hablando del caso Trump. Si ella es designada... Designada por su partido. Por su partido. Y gana las elecciones, el cuerpo al que pertenezca, ya sea la Cámara de Diputados o Senadores, va a tener que producir el desafuero para que pueda cumplirse la norma. Pero la parte accesoria de que es perpetua, no puede ocupar cargos públicos, si ella va a apelar dentro de estos 10 días, no estaría firme. Es decir, que ella podría ser candidata. No, no, como accesoria va pegada a la principal. O sea, se tiene que resolver la principal. Podría ser candidata perfectamente al cargo que quisiera. No hay ningún obstáculo para que... Puede ser candidata. Y si es candidata desde el día que es candidata oficial... Tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene fuerza. ¿Esto es así? Sí, desde la elección. Bueno, esto porque hay gente que uno lo encuentra en la calle, ¿viste? No, no, no está todavía resuelto. No, desde el día de la elección ya tiene fuerza. O sea, del juramento, en general. Ya tiene fuerza. Bueno. Seis años de cárcel y una militación por seis años, ¿no? Sí. Y también decidieron que ellos habían decidido que De Vido no tuviera pena y han seguido con lo mismo que habían decidido en primera instancia. Debido en esto, ha quedado sobreseguido. Muy bien. Bueno, Patricia Moreno. Diariamente en las provincias suceden diversos siniestros viales, accidentes laborales, como así también hechos que involucran a personas que terminan heridas y deben ser derivadas a los diferentes hospitales de la provincia. El problema sigue siendo una constante en los últimos años. La falta de sangre en el banco específicamente, como así también de plaquetas. Hoy se daban cifras. A veces en la semana solamente se registran 700 donantes y con una campaña que deben salir a los departamentos. Y desgraciadamente la demanda es mucho más elevada. ¿Están viendo qué alternativas hay de incentivar a los donantes para que puedan colaborar? Bueno, a propósito de esto, Juanca, tenías un pedido. Sí, porque es sangre negativa, tanto A como O, que son los dos grupos. Bueno, en este caso es para la madre de Laura Tamarit. Hay que comunicarse con el teléfono de la doctora Tamarit, 264-447-8058. Es una sangre compleja negativa. Sí, mi padre estuvo negativa y había problemas para buscar sangre, ¿no? Son mucho menos los donantes. Y dentro de esto hay también muchos mitos. Vamos a aprovechar que tenemos un médico también acá. ¿Qué pasa si uno le meten sangre equivocada? Por ejemplo, cuando una intervención quirúrgica. Porque me imagino que cuando piden 10 donantes, a lo mejor lo que ocupan es poco. Pero, ¿qué pedido? El medio, uno no es especialista en este tema, pero a grandes rasgos, el medio de una unidad de sangre se obtiene de dos donantes. Por eso siempre el número es elevado. Y no siempre se utilizan todas las unidades. De todas maneras, bueno, en respuesta a la pregunta inicial, si recibimos sangre de algún grupo factor que no es compatible con la nuestra, se produce inmediatamente una reacción. El cuerpo entiende que está recibiendo algo que no le es propio y ataca. Se autoataja y produce una reacción. ¿Pero puede causar la muerte? En algunos casos puede ser grave, sí. ¿Qué pasa si viene sangre de alguien que tiene una enfermedad, un efecto contagioso? Hoy los bancos de sangre, las normas que se utilizan para lo mismo, cada servicio de hemoterapia está normatizado. Hay pruebas sencillas, rápidas, que es improbable que una persona reciba sangre que no sea apta para ser administrada. En Argentina se ve que es algo solidario, pero hay lugares donde la sangre se vende. Y hay gente haciendo cola para vender su sangre si no tiene otro recurso, ¿no? La verdad es que desconozco. Al menos en la provincia no se vea nunca. Son sistemas. Sí, sí. Porque hay gente que te dice que ahí cuando se empieza a comercializar empiezan a haber otro tipo de problemas. Incluso hay gente que puede venir con más enfermedades, pero que necesita el dinero. Johanna, ¿qué pasa en el deporte? Es así, ya la selección argentina partió hacia Asunción-Paraguay. Mañana jugarán la selección contra Paraguay 20-30. Antes de cada partido, siempre el Enel Escalonit brinda su conferencia de prensa. Así lo hizo antes de partir hacia Paraguay. El entrenador de la selección habló del posible equipo que saldrá a la cancha. Si bien todavía no está definido, dijo que volvería a repetir en gran parte quienes enfrentaron a Bolivia. Obviamente cambiando el arquero, ya que el Dibu Martínez en este caso ya puede volver a atajar en aquel partido. Tenía la sanción. También habló de Facundo Medina, este defensor que lo llamaron a último momento, diciendo que él mismo se había pagado su pasaje y le había hablado con su entrenador. Y eso amerita las ganas que tiene de venir. Y también no podían dejar de preguntarle por lo sucedido en Riestra, por este influencer que jugó. Y él dice que espera que el Tribunal de Ética tome asuntos, que ponga una sanción ejemplar, porque esto no puede volver a suceder. Él dio el ejemplo y dijo, todavía recuerdo el primer día que debuté en Primera División, y es algo que no se olvida. Así que esto no se puede volver a repetir. A propósito de lo que decís, Joana, lo escuchaba Valdano decir que hasta que llegó Menotti, ir a la selección era un descrédito. Y a partir de ahí viene el amor por la gente por la camiseta, el primer título mundial. Hoy, decía Juanca, hasta jugadores que no han nacido en la Argentina quieren ser parte de la selección argentina. Son parte. Eso sí. Son parte, ¿no? Y esto es un orgullo. Es que el gran tema de Riestra puede llegar a tener que ver con el juego. Con el juego. Hoy hubo una sesión en la Cámara de Diputados. A los gritos se peleaban los legisladores por defender diferentes posturas. Entre quienes decían, miren, prohibamos todo lo que tenga que ver con la publicidad del juego. Es decir, no solo en los medios de difusión tradicionales, que es lo más fácil. Camisetas. Pero las camisetas, también Internet, y los que decían, no, esto va en contra de la libertad de expresión y no podemos... Eso están defendiendo otras cosas, otros intereses. Y eran peleas, dan los gritos con insultos. Claro. Entonces das cuenta que mueve mucho económicamente. Mueve mucho económicamente. Y yo cuando un legislador defiende esto, ¿qué quieren que les diga? Está bien defenderlo, pero ya insultarse cara a cara y a los gritos es porque está defendiendo otra cosa. Sí, sí. Una cosa es en abstracto, hablar y defender por principios. Y otra cosa es en una sesión, cuando se está resolviendo, no sé, el futuro del fútbol, un poco es así. Pero no solo el fútbol. Dentro del tema que van a hacer de las apuestas online, hay un tema que es interesante, que para que vos puedas apostar en los sitios oficiales, porque siempre van a estar los que no son oficiales, tenés que comprobar los datos biométricos de quien está apostando. Con lo cual los chicos van a tener que tener una complicidad muy grande de un adulto para poder apostar directamente. Son tecnologías que están al alcance de todos, si no se aplica es porque no se quiere. Ya vas a tener que mostrar tu rostro para poder apostar. Pero ese es el tema de los chicos. Yo creo que en el juego, sean chicos o sean grandes, es un problema. Pero esta ley es integral, por eso te decía. La ludopatía es, lo puede contar Joana, que tiene el hermano, que es el mayor especialista que hay en San Juan, psicólogo especialista en este tema, cuando dentro en una casa destroza una familia. Eso sí. Esto es así. Sí. ¿Otro tema, Juan Carlos? Sí, es que dentro de los temas que ya se están hablando en las elecciones, ¿cómo van a ser los frentes el año que viene en San Juan? Principalmente porque va a depender mucho de cómo van a ser los frentes nacionales. Pero en San Juan se puede dar algo diferente, que sea que juntos por el cambio se mantenga unido, a pesar de que nacionalmente pueden estar separados. Es decir, el radicalismo es muy difícil que vaya con el PRO. Y si van con la libertad de avanza, va a ser mucho menos posible. Pero es posible que acá todos se mantengan dentro de lo que es el frente que encabeza Marcelo Riego, incluso si nacionalmente van con la libertad de avanza. Bueno, hay debate dentro de la Iglesia Católica, incluso. Digamos que el Monseñor Lozano encabezara la Comisión de Comunicación en la Conferencia Episcopal. Pero además hay debate, por eso es el traslado a Santiago del Estero de ser el primado en la Argentina. Claro. Y el que han elegido como jefe de la Iglesia a nivel nacional es Monseñor Colombo, Marcelo Colombo, que es arzobispo de Mendoza, con una postura más similar a lo que es Bergoglio. Va a ser bastante crítico con cuestiones como, por ejemplo, la pobreza. Bueno, el Monseñor Lozano va a tener que intervenir en lo que es medio ambiente también, encabeza esas cosas. O sea que la parte minera va a tener que intervenir. Hoy recordaban en un programa, creo que fue en de sobremesa. Ya ocupó esa parte. En de sobremesa, que tuvo una posición muy dura respecto a las pateras. ¿Se acuerdan cuando estaba en Coaleguichú? Él tuvo una posición en contra. Yo creo que la minería la apoya, pero también que siga el control muy estricto, muy deserto. Sí. No han arreglado con aerolíneas ya. ¿Aciglaron con aerolíneas? Los gremios han arreglado, van a ceder algunos privilegios que tienen. En algunos lados dicen que es un 14%, otros se habla de un 30% lo que es el aumento, pero ante la amenaza cierta de que podía hasta desguasarse o cerrarse la empresa, han terminado acordados. Ahora son los controladores aéreos los que están separando. Ahora empiezan los controladores. Yo creo que también el Estado, nosotros, tenemos que tener derecho a poder viajar sin que nos arruinen un viaje. A lo mejor por razones médicas o lo que sea. Y esto creo que no está garantizado en la República Argentina. A mí me tocó una huelga ferroviaria en España. Me avisaron que debido a la huelga, el tren que salía a las 2 de la tarde iba a salir a las 2 y 7 minutos porque tenían que tener el reemplazo. Esto es una cosa seria. Pero que uno esté en Buenos Aires, parado, cuando viaja a lo mejor de Nueva York y quiere ir a la Catarata del Iguazú, me parece una barbaridad. Una barbaridad. Eso no es un privilegio. Joana, la última de deporte porque hoy tiene concurso de intérpretes. ¿No es así? Es así. Bueno, después del corte comienza el concurso de intérpretes. Pero los que están buscando que la gente se acerque a la cancha, porque realmente es muy importante que la hinchada esté, realmente puede cambiar un partido el fervor de la gente cantando, es que la dirigencia de San Martín ha determinado bajar por este fin de semana los precios de las entradas. Quieren que el Hilario Sánchez esté repleto, que se sienta, ya que San Martín va a recibir All Boys, obviamente buscando el lugar en la semifinal de los reducidos, así que el domingo a las 18.50. Y las entradas han bajado más o menos entre 3.000 a 5.000 pesos de lo que sale normalmente. El empate le alcanza a San Martín e incluso perder un acero también le alcanza. Aclaro, porque en lo global quedarían 1 a 1, así que pasaría a San Martín. Pero lo ideal sería que ganara 3 a 0. Lo ideal sería siempre ganar. Ya que estamos. Soñemos en técnicolor, ¿por qué soñar en blanco y negro? Bueno, si te parece, Juan Carlos... Y que expulsaran cinco jugadores del que va a jugar después. Si vamos a pedir, pediamos bien. Yo creo que se van a volver a enfrentar con San Martín de Tucumán. ¿Sí? Sí, por lo que tengo entendido es como que hasta la final no se enfrentarían. No es que ahora en semi se pueden enfrentar con San Martín de Tucumán. No, bueno. No, creo que hasta la final. Está bien. Estamos, decíamos, con Matías Espejo, intendente de Hacha y Rubén Pertorriero, abogado creyente en la causa de expropiaciones. Sí. El tema de expropiaciones lo manejás vos. La causa de expropiaciones lleva muchos años, el juicio lleva mucho tiempo, y ya están en la parte final, que son los alegatos. Ya fue el alegato del Ministerio Público, que pidió penas importantes, y ahora, hace unos días, terminó en los alegatos la parte creyente, donde estaba Rubén Pertorriero y también el fiscal de Estado. Rubén, han sido incluso mayores los pedidos de pena. ¿Por qué? Básicamente porque los hechos imputados son muchos. En el caso del autor principal son nueve hechos consumados y cinco tentados. Si bien el artículo 55, que habla del concurso real, le da al juez una posibilidad de sumar todas las penas o aplicar la mínima de un delito. Entonces, uno hace una evaluación respecto de eso, respecto de tanto el artículo 40 como el 41 del Código Penal, dan pautas para poder trabajar sobre ese margen que tienen. Y nosotros consideramos que si la mínima eran siete años y la máxima pasaba a los 60 años, el pedido de condena no podía ser 10 o 15 años, sino que tenía que guardar una relación con el daño que se había provocado. Y de ahí el aumento de penas con relación al pedido del fiscal. Por lo que, me imagino por lo que han podido comprobar, el daño provocado por todo lo que ha pasado con las propias elecciones ha sido importante. El daño económico ha sido importante, pero también el daño a la institucionalidad y el daño al Poder Judicial, porque había actores que nosotros hemos acusado de que eran partícipes de esta asociación ilícita. Entonces, evidentemente, el descreimiento hacia una institución, sobre todo tan señera como es la justicia, provoca un sentimiento de zozobra en toda la sociedad. ¿En el juicio ha podido comprobar lo que tenía pensado antes de que se iniciara? Sí, nosotros lo venimos diciendo desde el primer día, que esto era todo documental y lo hemos desarrollado durante los cinco días de alegato. Hemos presentado foja por foja las conductas de cada uno de los imputados con la foja, con la fecha, con la firma y con la actuación que han tenido para hacer y basar la imputación. ¿Dentro de eso ha pedido que a parte de los integrantes del Tribunal de Tasaciones queden afuera de sanciones? Claro, había tres integrantes del Tribunal de Tasaciones que si bien habían tenido una participación, recuerden que siempre uno, por más que sea querella, tiene el deber de actuar con objetividad. Entonces, uno tiene, para pedir la acusación, tiene que estar convencido y también tener la certeza de que el hecho sucedió y la conducta se produjo. Bueno, en estos tres casos no podíamos conmover el estado de inocencia con que ellos habían ingresado al proceso penal. Por eso se decidió no acusarlo. ¿Cuánto calcula que puede demorar? ¿Cuántos años este juicio todavía? No, no, no. Pero cuando haya apelaciones, porque seguramente van a ir... Es más rápido. ¿Más rápido? En la prensa es más rápido porque la sentencia firme termina con la corte. No, no... Está bien. Pueden plantear un recurso extraordinario, pero ya el recurso extraordinario habría que discutirlo si tiene ese efecto suspensivo, porque se aplica el código de procedimientos propio de la provincia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo calculo que para abril, principio de mayo, ya puede haber sentencia. Tienen 10 días para casarla. El tribunal tendrá un mes para resolver si la concede o no a la casación. Y yo creo que sobre el fin del año que viene ya tiene que tener la resolución la corte. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar parte de lo pagado por la provincia o no? Nosotros lo hemos pedido. O sea, en el pedido específico del fiscal de Estado se pidió la recuperación del daño producido y de lo que realmente nosotros entendemos que se llevaron indebidamente. Será ya a través de otro proceso encontrar los bienes y dónde están. ¿Qué pasa si es al revés? Que puedan decir, acá no pasó nada, todo lo hicieron perfecto y hay juicios todavía pendientes como el del parque de mayo. ¿Eso seguiría? Bueno, y bueno, eso tiene sentencia firme y no está apelada en los términos, en las condiciones que tendría que haber sido apelada. Y nosotros hemos pedido a través de la decontaduría de Fiscalía de Estado que ese monto nominal, ese solo juicio, ese monto nominal, a la fecha que fue del 2009, representan 214 millones de dólares. Representaban en ese momento el valor del dólar oficial de esa época. ¿Alcanza con entregarle a la provincia? No, porque a eso faltan los honorarios, que son 40 millones de dólares más. Y aparte de actualizar esos monto. Claro. Así que hay también en juego bastante del patrimonio de la provincia. Son casi dos grillas salariales, entre todos los juicios que se deben. Más o menos, porque, a ver, nosotros lo pasamos a monedadura en ese momento para que tenga significancia de lo que se sentenció, ¿verdad? No hemos hecho el ejercicio de actualizarlo bajo el régimen de tasa activa, más del 8%, o sea, ¿qué número daría? Entonces nos quedamos con la fotografía de lo que fue en el momento de la sentencia. Lo pasamos a una monedadura para representar lo que se tasa, porque en definitiva lo que interesa es transmitirle al tribunal lo irrisorio o lo extravagante que significaba en la sentencia en ese momento. ¿Las expropiaciones después de todo esto han seguido corriendo normalmente? Se dictó una ley distinta, se ajustaron una serie de situaciones que permitían que estas cosas sucedieran y sobre todo se modificó profundamente la actuación de Fiscalía de Estado. Pero, por ejemplo, hoy a alguien le expropian un terreno, cobran lo que sería justo. Sí, que tiene la posibilidad, por supuesto. Sí, sí, tiene. Es decir, no es que se ha paralizado todo el tema de expropiación en la provincia. No, 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 es que los únicos juicios que se paralizaron fueron los que entraron con la cautelar que se dictó el 30 de diciembre del 2010 respecto de estos juicios que están siendo llevados a juicio. O sea, que son motivos del juicio. Todos los demás procesos de expropiación siguieron. Matías, ¿están de fiesta en Hachal? Estamos de fiesta, todo noviembre estamos. Todo noviembre. Pero bueno, ya vamos terminando una agenda que ha sido muy nutrida, extremadamente nutrida. De hecho, en este momento se está llevando adelante en la Plaza Departamental la segunda parte de una actividad que se ha denominado Ritual de Fuego, que es una propuesta, un proyecto de un ciudadano de Hachal que tuvo mucho que ver con la cultura, que es permitir que cada ciudadano, cada vecino, cada vecina, lleve a la plaza objetos o valores de cualquier tipo que tengan que ver con la historia de nuestra fiesta nacional de la tradición. Para de esa manera, bueno, continuar alimentando este espíritu, esa enorme cantera que día a día, año a año, va dándole forma a nuestra fiesta. Mañana, revisamos un homenaje a la enorme mayoría de las expaisanas de la tradición. Este año elegimos la número 50. Vaya si tiene historia nuestra fiesta. Y vamos a tener el honor de contar con la presencia de la mayoría de quienes en algún momento fueron primero reinas, después paisanas. Así es que, junto con ello, una nueva presentación de las candidatas, 29 candidatas que tenemos este año, un número inédito, con una diversidad enorme. La convocatoria, la mirada, fue realmente con un espíritu justamente de esto, de educar la mirada hacia la mujer de Hachal. Pretendiendo que aquellas que vayan a representarnos lo hagan de una manera integral, dejó de ser un certamen de belleza para empezar a poner en valor esos valores de esas mujeres. Mujeres que han tenido que ver con cada hecho trascendental de nuestra sociedad. Y bueno, luego el día viernes y sábado, ya es la parte final, el anfiteatro Natural Bola Ventura Luna, es el lugar exquisito entre los cerros, que hemos ido haciendo algunas intervenciones para que realmente quienes nos acompañan a celebrar la tradición, puedan hacerlo de manera cómoda, segura, y comenzar a darle esa relevancia que un festival nacional, que una fiesta nacional debe tener. Los artistas son fundamentales en una fiesta, ¿no? Los artistas son fundamentales, la gente es fundamental. Esta fiesta tiene una particularidad. Es una fiesta que nace o surge de una iniciativa social y comunitaria. No es la idea de un gobierno ni la imposición de nadie. Hace muchos años, un grupo de ciudadanos de Hachal entendió, en un momento complejo, convulso del mundo, del país, entendió que desde la cultura, desde el arte también, era un buen momento, una buena manera de manifestarnos, de resistir también, y tomaron la obra de Buenaventura Luna, que realmente es una joya de la literatura, de un poeta que no era solamente poeta, sino un pensador, un pensador contemporáneo, una persona muy influyente en la sociedad, un político, y a partir de entender que el Fogón de los Arrieros, además de un poema, era realmente una convocatoria, un llamamiento nacional, toda vez que convoca a unitarios, a federales, a los dueños originarios de la tierra, a los pueblos originarios, a héroes de la libertad como San Martín, como Belgrano, escenifican el Fogón de los Arrieros, ahí comienza la fiesta de la tradición, y siempre fue el pueblo el que la llevó adelante. El gobierno tuvo diferentes intervenciones. ¿Qué porcentaje de ocupación tienen? Total. En este momento no estamos pudiendo encontrar alojamiento en Hachal, estamos trabajando con la Cámara de Prestadores Turísticos de Iglesia para poder cumplimentarnos, y ahí la importancia que tienen estos eventos, que generan un círculo virtuoso, que además de promover la cultura, de promover el arte, promueven el turismo y todos aquellos servicios que van anexos a cada uno de estos movimientos. ¿Cómo hicieron para apuntar la plata que significa una fiesta de esta en estos momentos? Tiene una particularidad Hachal, tiene en su presupuesto, está contemplado un presupuesto determinado específico para la fiesta. Fue una decisión muy difícil llevar adelante esta fiesta, toda vez que la mayoría de los festivales se iban dando de baja, se desfinanciaban. Entendimos que, como decíamos recién, no es la fiesta del gobierno, es una fiesta del pueblo, y había que hacerla, por supuesto, en el contexto en el cual estamos transitando. Tuvimos muchas vicisitudes, tuvimos muchas dificultades, se llevó adelante igual, y bueno, con el aporte muy importante de empresas privadas, que lo vienen haciendo, han manifestado su intención y ya lo han formalizado hace unos días. Y gratamente también, a partir de hoy, sabemos que vamos a contar con el apoyo del gobierno provincial, lo cual se hace menos complicado. Pretendemos, cuando dijimos la llevamos adelante, nos pusimos algunas premisas, esas eran fundamentalmente salvaguardar y volver a los orígenes, cuidar el origen de la fiesta, revalorizar a los pioneros de esta fiesta, luego hacerla accesible, toda vez que la situación es muy compleja, y montar un espectáculo de este tipo, de alguna manera se debe solventar, la forma de solventarlo en alguna manera es con la venta de las entradas, las mesas de las sillas, pero debíamos garantizar que las personas pudiesen participar del mismo. Y luego hacerlo con procesos licitatorios, adjudicatorios, de manera transparente, y brindando seguridad y comodidad. Con mucho esfuerzo, con muchísimo trabajo, vamos paso a paso lográndolo. Sí, hay una pregunta que es del día, y que esto no opaca todo lo que se está haciendo por la fiesta, pero hubo una polémica hoy con Dicela Aldeco. Sí, de verdad que una polémica innecesaria, muy triste, porque había un enorme reclamo por parte de los actores, digo, los actores sociales del departamento. artistas, la gente que hace la técnica, los proveedores de servicios, que siempre nos manifestaban que toda la vida, o no toda vida, pero últimamente se venía ponderando muchísimo a todo lo que tenía que ver con la grilla de artistas de la agenda nacional, y con los proveedores externos, y hasta inclusive que nuestros artistas habían sufrido destrato y maltrato, no haber sido teniendo en cuenta, con suerte, muchas veces muchos se quedaron sin poder actuar, y algunos sufrieron situaciones de verdad muy tristes, entonces, también entendiendo y haciendo una autocrítica, somos un equipo nuevo, aquí no hay ningún asesor, no hay ningún externo, todo se ha hecho desde la coordinación de turismo, pretendimos darle el lugar a absolutamente todos, terminó siendo una grilla enorme, enorme, realmente vamos a tener una complejidad tremenda en manejarla, y en ese manejarlo con esos tiempos, y con la necesidad de darle espacio, fundamentalmente a los artistas locales, hubo artistas como el caso de Giselle, que se demoró en poder, nos demoramos como organización, en poder confirmar o no su participación, y bueno, pasó lo que pasó. ¿Tenía un contrato firmado con ella? Ella alcanzó a firmar el contrato, nosotros el expediente no está concluido, no está terminado, pero esto no es una cuestión personal, ni nada por el estilo, ella ha sido tenida en cuenta muchas oportunidades, ha sido convocada, y lo va a seguir siendo, es una mujer sanjuanina, que tiene una enorme capacidad, que conoce los escenarios, que ha transitado por los mismos, y seguramente va a seguir participando. Queda lo mismo de pronijo, entendiendo el motivo, pero queda de pronijo. Sí, por supuesto. Estaban los anuncios, nosotros lo hemos dado, que ella actuaba. Creo que todavía está en la página. Bueno, pasó también con otro valet, no es el único caso. Creo que... Pero no hay nada político. No hay nada político. Tomo lo que vos dijiste al principio, sin pretender opacar todo lo que se viene haciendo. De verdad que lo que se viene haciendo es enorme, hay un trabajo muy fuerte por parte del municipio, hemos estado extremadamente solos durante mucho tiempo. Entonces, la manera en la cual se ha manejado no deja de ser llamativo. Yo espero que no haya nada político. No lo hay de nuestra parte, por lo menos.